Y la pregunta, que ha despertado mucha suspicacia, resulta que el presidente estuvo el fin de semana aquí en, estuvo en Sonora, entregó tierras a los yaquis, las tierras que ya les habían prometido, cerca de 30 mil hectáreas. Luego fue a Navojoa, pero luego, en una agenda, fuera de agenda, porque así le llamaron, se trasladó a Sinaloa y fue a Badiraguato. Pero, ¿a qué fue? Según el presidente, dice que no fue a entrevistarse con nadie de los chapitos, ni gente de Chapo Guzmán, que fue porque hay gente muy trabajadora, fue a saludarlos. Eso es lo que dice el presidente. Pero lo raro es que lo sorprendieron, lo captaron, cuando era una gira no agendada y en Badiraguato. Ah, caray, ah, caray, como que para pensarse, dueve veces, dueve veces para pensarse. Híjole, ojalá y no vaya a ser lo que estamos pensando. Lo curioso del caso es que se da, esta no agendada gira, se da tras la reunión que tuvo en privado con John Kerry, el enviado de John Biden aquí en Hermosillo, que tuvieron la reunión y de repente se arranca para Sinaloa. ¿Qué hablaron? ¿Qué se dijo? ¿Cuál fue el enjuague? ¡Suelte! ¡Emprenda! Actual que aquí, ¿qué entre nosotros? Bueno, pues ahí está. Ahorita, obviamente que hay quienes le han echado tierra, otros dicen que, oye, es una gira informal, como lo puede hacer cualquier presidente. Solamente, solo que los presidentes no tienen giras informales, pero en fin, vamos a ver. Esperemos que no sea para mal, que todo sea para bien, pero siempre, mmm, miren, mmm. Estamos en Entre Todos Digital, suscríbanse, Entre Todos Digital en tu canal de YouTube, se lo recomendamos.